Empecemos Ahí va, ahí va, ahí va Que mierda hace ese ruido Es el tren, en grado Los niños gritando también es el tren ¿Qué gris? ¿Qué gris? Ah, pero están hablando Ahí le voy a callar, dame un cachito Jajajajaj A ver, mames Pero tú ya sé que nadie puede portar la idea Pero, ¿se pueden callar un cachito? Orina van a comer Orina ¿En dónde estábamos? Bien, ¿aparece el servidor? ¿Aparece el servidor? ¿Aparece el servidor? ¿Te podiste preguntar si aparece el servidor A la concha de tu hermana? Calmate ¡Silencio! 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 ¡Tome y pillo! ¡Silencio! Jajajajaja ¿Qué le pasó? Parece que no se escucha Ya no fui Bueno, es algo Y ni siquiera tuve que pedírselo No te cajas en la idea O sea, yo solamente exponí un bravo porque quería No porque tú le dijiste... ¡Va acá! Ok, 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 perdón ¡Silencio! 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 ¿Es eso? ¡Para el loco! ¿Cómo? Vos confía en mí. ¡Guardá! ¿Qué? ¡No! ¡Ya sé lo que está haciendo! Música Música Música